Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito OnlyPosta. En esta ocasión vamos a hablar de información súper importante, como siempre, y en compañía de un especialista. Me acompaña el doctor Esteban Ortiz, que es médico saludista. Doc, bienvenido. Hola Estefi, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, hay que hablar de salud pública y ¿por qué no hablar de salud pública? En relación a prácticas peligrosas como el sexo y las drogas. El sexo químico, como se conoce. Doc, ¿usted qué especialidades tiene en el área de salud? Bueno, yo me formé en la Universidad Central como doctor en medicina y cirugía. Después hice mi posgrado en Canadá en investigación clínica. Después hice otro posgrado en salud pública y salud global. Y finalmente mi doctorado en inmunología, fisiología y biomedicina en la Universidad de Barcelona. O sea que es apropiado poder conversar con usted. ¿Por qué si no van a decir, ay, es que ahora es sexo? Ahora habla de sexo también. Claro, es que bueno, es así, ¿no? En tema coyuntural, tú sabes, la opinión es válida. Totalmente. Y más aún si es que alguien tiene formación. Es decir, que mejor que podamos hablar. Y no hay que tenerle miedo al hate que yo digo, porque hay que opinar. Y más aún, las opiniones son válidas siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Y más es que tienen una base de estudio. Una base de estudio. Que es lo importante. Lo importante. Y claro, en un contexto tan polarizado, siempre es bueno pues dar ahí tu opinión sin miedo a que te juzguen. Doc, justamente yo estaba leyendo un artículo, por ahí me apareció un artículo sobre el uso de sustancias ilegales para la intimidad, para llegar a un nivel de éxtasis que no puedes sentir normalmente cuando estás sobrio. ¿Qué tan de cierto hay en esto? Bueno, lo primero es que definitivamente, no solamente drogas ilegales, es decir, el término drogas es un tema muy complejo de describir, porque sustancias, yo diría más bien sustancias que tienen efectos psicotrópicos, de los cuales pueden haber drogas legales que se venden en una farmacia y que cumplen la función de una droga. Ahora, las drogas recreativas usualmente son ilegales en la mayoría de los países, pero por ejemplo, la marihuana, el consumo de marihuana ya no sería ilegal si es que andamos en este contexto cuando realmente en otros países es legalizada. Entonces yo más bien enfocaría el tema con el consumo de sustancias psicotrópicas en relación al sexo, muchas de forma ilegal o la adquisición de forma ilegal y otras pues puede ser a través de una prescripción médica, ¿no? O sea, hay estos, como puedes decir, con receta médica, puedes adquirirlos en una farmacia con receta médica y otras que puedes, como por ejemplo, adquirirlo como un dealer, por así decirlo. Correcto. A ver, es decir, ya entrando, digamos, en el detalle que este podcast está tratando de dar explicaciones, es que las personas históricamente han asociado el consumo de drogas con distintas prácticas, una de ellas el sexo. Es decir, esto viene de prácticas históricas, es decir, antropológicamente, inclusive indígenas de varias partes del planeta, pues han tenido una relación cercana con lo que nosotros llamamos sustancias psicotrópicas o drogas. Pero eso se usan de manera natural. De manera natural o artificial, a la final son sustancias psicotrópicas. Es decir, tú tienes la cafeína que puede ser, digamos, ingerida a través de un proceso natural o artificial, y esto puede dar un efecto sobre el cuerpo. Entonces, en relación a las drogas, hay muchas drogas que tienen efectos psicotrópicos. Al cambiar un poco la biología de los neurotransmisores, hay expresiones corporales y somatosensoriales que pueden, en algunos casos, darte la aparente sensación de que, obviamente, no solamente en el sexo estás sintiendo mucho más, sino que topar algo, sentir algo, la luz te afecta. Es decir, tienes una percepción mayor. Pero el hecho de tener la intimidad, de que hay el coito, las caricias, los besos y todo lo que conlleva tener relaciones sexuales, obviamente, ¿usar ese tipo de sustancias como que potencializa de verdad esto o es algo, un tema más mental? A ver, dos cosas. Primero, hay un estudio muy grande de más de 47 mil pacientes. Nosotros les llamamos un metanálisis y una revisión de la literatura. Es decir, son análisis que incluyen otros análisis y se ha visto que en el planeta, en los estudios publicados, más o menos del 36% de los jóvenes entre 18 a 45 años podrían haber usado en algún punto algún tipo de droga durante el sexo. ¿Pero solamente como experiencia o se lo puede volver como una costumbre? A ver, aquí hay que ser muy claro. Yo vengo acá y, obviamente, a hablar de salud pública. El consumo de drogas, sean legales o ilegales, sean prescritas o compradas con el dealer, está proscrito durante el sexo. Es decir, hay muchísimas, digamos, indicaciones que a nosotros los médicos nos dicen, tienes que recomendarle a tu paciente que no use drogas durante el sexo ni durante ninguna otra actividad. ¿Cuáles son los pros? Por ejemplo, una persona normal que no sabe de este tipo de estudios y de lo que causa en el cuerpo humano y en tu cerebro y en tu sistema nervioso y en todo, normalmente piensa, ok, si es que esto me pone high o si es que esto me hace volar un poquito, me imagino que en la intimidad se debe sentir guau. Pero, ¿qué es lo que, cómo funciona cuando tú consumes una droga en la intimidad? ¿Cómo es que funciona en tu cerebro y en tu cuerpo? A ver, dependiendo de las drogas, hay drogas estimulantes, hay drogas que son, obviamente, drogas que son estimulantes, drogas que son, digamos, depresoras también del sistema nervioso central. Y dependiendo la droga que tú utilices, el estímulo es si es que está relacionado a la estimulación de tus neuronas o a la, llamémosle, depresión eléctrica de tus neuronas. Entonces, te pongo un ejemplo. El alcohol tiene un efecto excitador de nuestro sistema nervioso central. Con dosis bajas, con dosis altas, deprime. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la marihuana? Usualmente deprime. Al deprimir, no hablo de depresión y tristeza. Que te pone triste. Hablo de depresión del sistema nervioso central. Como que te sientes cansado, te lo sueñito, cosas así. No tiene mucho que ver tanto con el sueño, sino depresión de la transmisión eléctrica. Es decir, nuestras células, todas, se despolarizan. Es decir, que un corrientazo y manda una señal. Un corrientazo y muevo el brazo. Si es que yo estoy con un aumento de mi sistema nervioso central o mi sistema nervioso periférico desde el punto de vista de la inhibición, yo me inhibo. Como una persona que se ha tomado los tragos en exceso, se duerme, pierde lo que ha ganado históricamente, el equilibrio, el habla, la sensación, la motricidad. Pierde la capacidad de reacción. Pierde la capacidad de todo tipo. Mientras que hay drogas como la cocaína, que es un estimulante. Es decir, estás hiperestimulado. Entonces, al estar hiperestimulado, estás con tus pupilas abiertas, estás en una reacción adrenérgica que nosotros le llamamos como de huida o de defensa. Es decir, estás atento, estás alerta, sientes mucho más las cosas. Y en ese rango, la cocaína como hiperestimulador o el alcohol como depresor en dosis mayores, tienes un montón de drogas. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que las usan también, las famosas benzos, que muchas veces las puedes encontrar en los mercados ilegales de consumo de drogas. Tienes los ansiolíticos, tienes, por ejemplo, los estimulantes, las famosas anfetaminas, los famosos éxtasis. Todos estos usualmente vienen en ese rango, desde que deprimes hasta que excitas. Y en el sexo, claro, al tener tu contacto íntimo y corporal con una persona, las sensaciones corporales en general de ciertas drogas que tienen potencial alucinogénico o excitatorio van a hacer que sientas mucho más. Es decir, si tú estás con una droga que estimula el sistema nervioso central, la luz te va a afectar más. ¿Por qué? Porque en ese caso tus pupilas se dilatan, por ejemplo, entonces te afecta la luz, te afecta más calor y demás. Esto es como que más sensible a tu entorno. A tu entorno, ajá. Doc, ahora que hemos hablado sobre el tema de la cocaína, de la marihuana, la diferencia, hay algunas drogas también como los ácidos. O sea, me imagino que cada droga tiene su nivel de sensibilidad al momento de consumirla para el acto sexual. A ver, aquí hay que ser muy claro, ¿no? El ácido, por ejemplo, el ácido lisérgico, el LSD, es una droga que fue inventada en teoría para tratar problemas psiquiátricos. El efecto secundario era la alucinación. Y la alucinación con el LSD es extrema. Es decir, en los libros se describe que tú alucinas físicamente, motoramente, visualmente, sensorialmente. Es decir, tú puedes sentir que algo te camina por el brazo. Esa es una alucinación sensorial, cuando nada te está caminando por el brazo. Pero puede ser heavy en algunas ocasiones. Puede ser. Puedo ver luces de miles de colores cuando no existen. Es decir, tú sales de la realidad. Ahora, obviamente, estamos en tu programa, pues, obviamente, Only Posta. Y ahí el tema central es el sexo en relación a las drogas. Y yo no voy a ser el que va a pagar la fiesta y decir las drogas y el sexo no van de la mano. Pero como médico, tengo que decir que no van de la mano. Es decir, hay factores de riesgo que nos obligan a nosotros a comentarles a las personas. Es decir, dentro del consumo de las drogas. Ahora, antes de llegar a la parte aburrida, que seguramente darles la lección de vida, la parte bioquímica y fisiológica está clarísima. Es decir, tú puedes tener sensaciones mucho más llamativas cuando estás bajo los efectos de las drogas. Ahora, en términos generales, claro, yo me voy un poco más. El sexo no necesariamente es el clímax. Es decir, claro, también es el sexo tántrico puede ser. Claro, tú sabrás en eso mucho más tal vez de todos los tipos de sexo que puede haber. Pero a lo que yo voy es que una sensación que tú buscas a través de añadirle una droga a una sensación que ya de por sí es satisfactoria y de por sí es placentera, va a potenciar ese efecto excitatorio. Y obviamente eso va a generar un estímulo en donde tú puedas desencadenar lo que nosotros le llamamos un feedback positivo. ¿Y se puede uno volver adicto a ese feedback positivo? Se puede volver adicto. Es decir, el feedback positivo es lo que tú haces con tu perrito cuando viene y le das una galleta. Vienes y le das una galleta. Él sabe que viene y le das una galleta. Sabe que va a tener una respuesta. Una respuesta placentera, positiva a un nivel tan alto que la gente va a querer hacerlo y va a querer hacerlo y va a querer hacerlo y recaes en problemas de adicción. Tú puedes ser una persona normal, no puedes tener ningún tipo de adicciones, pero si es que tú empiezas a consumir y te sientes muy atraído por cómo te sientes en la intimidad con drogas, puedes empezar a consumirlo de una manera ya de como un hábito. Claro, totalmente. Y aparte de eso, tú generas un aumento de lo que nosotros... Hay poco de esto descrito, pero hablamos de la tolerancia a un estímulo. Es decir, tú te tomas un café y cuando tú eras joven o no tomabas café, un café te ponía hyper y ya no podías dormir. Ya te haces un poco mayor, tomas 10 cafés. Ya te cambia, claro. 10 cafés no te hacen nada. Entonces, claro, si tú estás estimulando, sobreestimulando una práctica normal que no debería sobrepasar el umbral de excitación normal, pues obviamente tú vas a comparar siempre tu sexo normal con ese sexo tal vez hiperplacentero. Que nuevamente yo no lo he experimentado porque no consumo drogas, pero en la literatura que está descrita se habla y se explica fisiológicamente sobre nuestros sensores y receptores están hiperestimulables. Entonces, tú sientes mucho más todo. Es decir, tú sientes que te tocan mucho más, sientes que te abrazan mucho más. Un beso seguramente se siente mucho mejor. Como que es más intenso. Todo se vuelve más intenso. Ahora, ¿por qué es peligroso este sexo químico? Es decir, una persona que tiene efectos positivos, llamémosle así, de una droga como la hiperestimulación o momentáneamente, tiene muchos más efectos negativos. Es decir, primero los hombres, la famosa impotencia sexual. ¿A largo plazo o a corto plazo? A largo y a corto. Es decir, a corto plazo te pongo el ejemplo más común, el alcohol. Una persona que está bajo los efectos del alcohol se toma dos traguitos y es el conversón del bar, es el que es el más chévere, es el que más habla. El que más labia tiene. El que por poco más quiere moverse. Se toma dos tragos más y empieza a balbucear un poco. Claro. Se toma dos tragos más, se le cae el vaso de la mano. Dos tragos más y ya tambalea. Imagínate que el equilibrio es tan primitivo en los seres humanos que cuando tú te alcoholizas al nivel de perder el equilibrio, estás apagando todas las funciones cerebrales modernas para llegar a las primitivas. Si sigues tomando una vez que has perdido el equilibrio, lo siguiente es dormirte. O sea, te deprimiste tanto que tu solución es dormirte. Pero si hay gente que no se duerme y sigue tomando, acuérdate en el Ecuador, es muy común que la gente tome hasta... Se va tomando resistencia. Puedes volver, puedes vomitar y el reflejo de la respiración, el reflejo de deglución se puede inhibir y las personas se pueden morir ahogadas con su propio vómito con un reflejo tan prematuro que un niñito recién nacido lacta y no se ahoga. Y el niñito recién nacido es súper, su cerebro es todavía muy inmaduro. Imagínate una persona bajo los defectos del alcohol. No hablemos de la erección en un hombre. Un hombre que está bajo los defectos del alcohol, si es que tú estás en la zona de me tomé dos copitas, tu erección debería ser normal. Pero la persona que se tomó siete, ocho vasos... Ya no va a responder. ...llega tomado o borracho y ya no responde. Ya no responde, claro. Y si es que no responde, pues ¿para qué te tomaste el alcohol? Lo mismo sucede con la marihuana, lo mismo sucede, por ejemplo, con la cocaína, en cambio, es a largo plazo. O sea, ¿cómo a largo plazo? El cocainómano es impotente, punto final. Es decir, si tú conoces personas que consumen cocaína, el riesgo de que sean impotentes es superior al 65%. Es decir, de cada 10 gente que consume cocaína, siete hombres de esos no se les paga el pipí. Básicamente, esa es la definición de la cocaína a largo plazo. Es decir, causa impotencia sexual. Ahora, hablando de esa parte de la impotencia sexual, viene la pregunta Alras. Alras es la primera restauradora para la intimidad masculina. Y justamente hablando de esto, Doc, yo quería preguntarle, ¿existe alguna droga que tenga el efecto similar al Viagra? A ver, el Viagra causa vasodilatación y la vasodilatación en el hombre provoca erección porque el pene está muy vascularizado. Entonces, al tener una vasodilatación, aumenta el tamaño del pene. Claro. Una droga química que cause la vasodilatación, una droga, llamémosle artificial, una droga sintética de recreación, ilegal, como tú quieras, no tiene el efecto de la, digamos, del Viagra. En este caso es el nombre comercial. No tiene ese efecto. Sin embargo, hay drogas que pueden aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la vasodilatación en general. Hay drogas como, por ejemplo, el famoso Popper, aumenta la relajación muscular. La cocaína aumenta la vasodilatación periférica. La gente está roja, está hiperestimulada, está con taquicardia. Sí, muy enérgica. Y a la final, al tú tener una relación sexual mientras estás bajo los efectos de estas drogas, puede potenciar tu muerte. Hay múltiples casos, inclusive en el jugador. Es como, tú llegas a tener un orgasmo y puedes, ¿qué? Sufrir un paro cardíaco, un infarto. No necesariamente en el orgasmo. Bueno, fuera que te dio, después del orgasmo te mueras. Claro, porque muchos escucharán eso y dirán, ya, pues, voy a morir. Y claro, entonces, ¿por qué se da esto? Una droga estimulante como la cocaína, como las anfetaminas, estimula, como yo te decía, estimula la despolarización celular. Tenemos células de todo el cuerpo, somos células de todo el cuerpo. Entonces, nuestro corazón late rápido. Normalmente, tú caminas, tu corazón se necesita demandar. Mientras estás teniendo una relación sexual, tu frecuencia cardíaca aumenta, de por sí. Y aumenta de manera ya excesiva. Excesiva, dependiendo, bueno, ustedes, dependiendo qué tan deportivo le tomes al asunto, ¿no? O sea, es decir, yo no sé, pues, con todas las artimañas relacionadas a tus prácticas íntimas, habrá gente que sude más, gente que sude menos. Pero en ese sentido, una persona que está con la frecuencia cardíaca elevada de por sí y aparte de eso, consume una droga estimulante como la cocaína o la anfetamina, su corazón late mucho más rápido. En una persona sana, hablemosle, digamos, a alguien que no tenga problemas de corazón, esa frecuencia cardíaca puede ser que en ese momento no ocurra nada. O incluso una persona que practica deporte, porque es como que su cuerpo está acostumbrado a ese tipo de actividad. Medio acostumbrado. Puede ser que el riesgo sea menor. Pero ahora, imagínate una persona, no sé, de 40, 50 años, que por ahí tiene una obstrucción en una arteria coronaria que es casi asintomática. Y a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen problemas. A veces no se dan cuenta. Entonces, su corazón late tan rápido. Con esa pequeña obstrucción, ya la cantidad de sangre que pasa a su corazón ya es menor. Y si pasa menos sangre, el corazón, el músculo, entre comillas, les voy a explicar como a mis alumnos, se acalambra el músculo del corazón. Y ya no lo vea. Y en el músculo del corazón no es que se acalambra, sino que se muere. Le da hipoxia, le da anoxia y después le da isquemia. Le da un infarto. Es decir, si es que tuviste suerte y solo te dio angina, es un dolor de pecho. Ya. Pero si es que esto progresa, puedes terminar en un infarto. Hay casos famosos en el Ecuador. Acuérdate tú, hace 10 años, un poco más, un famoso notario que murió. Claro. Consumo de drogas, sobrepeso, malos hábitos, hipertensión. Pero la edad también tiene que... Estaba mencionando el tema de la edad. La edad también tiene que ver mucho con este consumo de drogas. Claro. Porque hay personas que dicen, bueno, conozco al amigo de un amigo que también consume y no le ha pasado nada. Y nos dejamos llevar por las experiencias ajenas. Es que es la típica, ¿no? La gente dice, mira, yo también puedo ser que manejo borracho y nunca me he chocado. Exacto. Esa es la analogía. Esa es la analogía, ¿no? Entonces, sí. Puede ser que tú manejes bajo los efectos del alcohol y nunca te hayas chocado hasta que te chocas. Es decir, lo mismo que pasaba con el COVID. La misma analogía. Totalmente. Es decir, he dado COVID tres veces y nunca me he muerto. Claro, porque estás viendo a las personas que sobrevivieron al COVID. No estás viendo a los que murieron. A las 100 mil personas que murieron en el Ecuador por COVID. Es decir, uno tiene que aprender a entender esto. Y claro, mi mensaje no es en contra de... A ver, yo creo que una de las pocas... O sea, lo más libre que tiene el ser humano es el sexo y su intimidad con su pareja. Obviamente, desde la salud pública nosotros promovemos que sean parejas únicas, sin que exista promiscuidad, responsabilidad. Y obviamente el tema de las drogas va un poco más allá. Yo, y esta es la discusión que ya tengo, no desde mi perfil médico, sino entre amigos, y les digo como que, hermano, realmente estás necesitando drogarte para disfrutar de algo tan básico. Y esa es la justificación que muchas veces mis amigos me pueden dar y me dicen, oye, es que después de comer, qué rico es fumar un poco de marihuana. Después de despertarme, lo más... Pero... Tú le digo, estás haciendo eso en el día a día. Este tipo de... Este tipo de necesidades que sentimos como para pasar la experiencia, como para revivir el amor muchas veces, tener una nueva experiencia con la pareja, no viene también desde un vacío interno. Porque no creo que solamente se base en el tema de... Bueno, usted ha manejado también personas que han sido adictas. Claro, o sea, yo no soy especialista en adicciones, pero tengo en grupos de amigos cercanos gente que ha sufrido las consecuencias de la adicción a las drogas. Claro que sí. Y ese tipo de usos, más o menos, ¿hay algún análisis de que por qué se tiende a usar más en la intimidad? No, yo creo que es una justificación. Es decir, a ver, lo primero que yo les digo es como que, hermano, primero no seas tan animal en el sentido primitivo. Tal vez, cuando yo les digo a las personas, porque me dicen, oye, necesito, es que no sabes lo rico que puedes llegar a ser. Pero imagínate llegar a necesitar eso para estar con tu pareja y tener que necesitar algo externo para ser... O le digo yo, no seas tan básico. Es decir, porque la discusión entre hombres, sin cámaras, es como que, oye, claro, ahí tuve, conocí a esta persona y mi vida, gira alrededor de que conocí a esta mujer y tuve esta relación sexual. Y uno puede ser tan básico que tu vida realmente sea tan importante el sexo en tu vida. Todos consideramos el sexo como parte fundamental de nuestra relación individual, con pareja o como tú quieras. Claro, totalmente. Pero no puede ser tan básico de decir como que, qué bestias que no sabes es lo más rico del mundo. El sexo va mucho más allá. Es decir, yo voy a lo que va mucho más allá de tener una conexión con tu pareja, el amor, la preya, el post. O sea, todo eso, todo esto alrededor del sexo es lo que hace que tú consideres, mira, tuve una relación sexual que es positiva, que es fabulosa, que me encantó. Ahora que una persona tenga que realmente, mira, me voy a drogar porque es riquísimo en los hombres. Esos tres segundos de clímax valen la pena poner en riesgo tu vida. Segundo, que tu vida sea tan básica que solamente necesites consumir drogas para que te dé esa sensación. Que solo lo pases bien consumiendo drogas. O que solo lo pases bien. Entonces ese es mi argumento contra mis amigos o gente que conozco que consume drogas y que la justifican, entre las cuales yo le meto a la marihuana porque la gente dice no, la marihuana no te metas, es natural. Les digo, justificas todas tus actividades bajo los efectos de las drogas. Y no está bien. No es que yo sea aburrido, ni que no, ni que sí. Que la droga sea natural. También es verdad que puedes consumirlo cuando tú quieras y sin consecuencias. Porque la droga es natural, los hongos de muscaria son naturales y todos te pueden matar. Es decir, que la marihuana sea natural. Natural también es, no sé, que te caiga un palo de un árbol y te mate. O sea, ¿me entiendes? O sea, por ahí la gente lo toma muy a la ligera esto. Y yo le digo, mira, uno, la marihuana es una droga que se consume en grandes cantidades, especialmente en el hemisferio norte del planeta. Y la gente lo ha normalizado. Lo ha normalizado porque dicen que no te mata, que no es patológico. Y muchas veces que te cura cosas. Y realmente tiene consecuencias contra la salud. O sea, aclaremos algo. Porque la marihuana también, la planta se usa en el tema medicinal. Y han habido también análisis que dicen que sí ayuda para el tema de dolores, el CBD. Muy poco. La planta tiene ciertas características que sí pueden ayudar al tema medicinal. Pero ¿qué pasa cuando tú la consumes para fumar? Como algo recreativo. Claro, mira tú, la industria farmacéutica saca sus principios activos, el 51% de productos naturales. Pero tú no estás por la vida masticando la hierba de donde sale la digoxina, que es una planta ecuatoriana o de los Andes. No estás masticando eso. Te vas y te compras la digoxina en una farmacia. Es decir, el efecto positivo que podría llegar a tener un componente de la marihuana, en este caso el CBD o el THC, la evidencia sugiere que es muy poco. Es decir, la epilepsia refractaria puede verse beneficiada en algún caso extremo del uso de estas drogas. Y para el dolor en pacientes que tienen cáncer, así como la náusea en pacientes que usan quimioterapia. En algunos casos, el resto, pura labia, ¿no? Que me hace dormir mejor, que me aumenta el sistema inmunitario. ¿Qué funciona para ayudarte a dormir mejor? Los estudios no lo demuestran. Porque yo hubo un tiempo en el que tenía insomnio y yo estaba como que ya un poquito cansada de luchar con ese tema de estar cansada. Vale la redundancia de estar cansada y no poder dormir. Entonces me recomendaron que pruebe gotitas de CBD y me ayudaron, la verdad. Pero yo probaba de seis a siete gotitas antes de dormir, diez minutos antes. Y era como que sí me ayudaba a relajarme, a relajar mi mente y podía concebir el sueño. Bueno, el efecto placebo es muy conocido. En la industria médica y en el albor de los médicos, el placebo es súper conocido. O sea que es como que te meten la idea de tu cabeza y todo funciona desde acá. No, pues tú dices, mira, me tomé esto y ya me siento mejor. Estoy más relajado. No me digas eso, Doc. Entonces el efecto placebo es positivo. Es decir, es un efecto que se da y está descrito hace décadas atrás. Pero no puede ser cierto que funcione para las personas. Dependiendo para qué. Es decir, nuevamente, si tú me enseñas un estudio. Nosotros los médicos buscamos estudios clínicos que demuestren efectividad. Tú agarras un paciente con insomnio. Insomnio, es decir, ya sea de mantenimiento o una persona que se despierte en la noche o alguien que no puede dormir. Agarras un grupo y al uno le das CBD y al otro le das placebo. Y ves que realmente en el grupo del CBD hubo una mejora significativa. Dices, claro, comprobé que el CBD ayuda a curar el insomnio. Eso no hay. No hay esa evidencia. Y la única evidencia positiva hay para la náusea en pacientes que tienen cáncer. Quimioterapia. Y para la epilepsia refractaria. Ni siquiera para el glaucoma que muchas veces la gente lo consumía. Entonces nuevamente depende. Tú te tomaste el CBD. Yo te pregunto qué concentración tenía. Tú dices, tal vez no me acuerdo. ¿Dónde compraste ese CBD? Tal vez un, ¿qué será? Un 2 o 3%. 2 o 3%. Que lo hizo tal vez una industria pequeña. En la casa. En un laboratorio pequeñito. Ajá. Que no necesariamente tenía el equipamiento como para saber que es purificada al 3% y que se garantice que todo el lote de ese CBD contenga la misma dosis. Es decir, ¿cómo sabes también que ese CBD no tenía algo de THC? ¿Y cómo podemos saberlo? O sea, la industria ya puede compartir eso en los medicamentos. Ya se puede hacer y se están haciendo ensayos clínicos. Si tú buscas, hay cientos, si no miles de estudios que ya están buscando los efectos potenciales de, llamémosle, marihuana. Y una de las tantas drogas. Ahora, en esa misma bandada de estudios salen estudios como nosotros publicamos uno recién sobre los efectos pulmonares de la marihuana. Causa efectos pulmonares. Es decir, tiene efectos negativos. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, fibrosis pulmonar. Es decir, el consumo de marihuana continuo durante un periodo determinado de tiempo causa problemas pulmonares. El tabaco también causa, me dirán otras personas. Sí, el tabaco también causa y causa más. Eso no quiere decir que la marihuana no los cause. Exacto. Es decir, hay efectos secundarios. Si tú me preguntas a que yo pongo una balanza y me dices sobre la marihuana como para pasar a otra droga, efectos positivos versus efectos negativos, los efectos negativos ganan siete, ocho a uno. Es decir, no hay un efecto positivo de la marihuana que yo en lo personal lo vea. Aparte también habla sobre que empeora muchísimo la memoria a largo plazo. Empeora muchísimo la memoria a largo plazo. Tengo un par de amigos que eran amigos de las bicicletas. Yo también tengo. Yo también tengo amigos. Montando y fumando, montando y fumando. Totalmente. Y ellos se acostumbran y tú te acostumbras a verlos bajo los efectos de la marihuana toda la vida. Y claro, realmente cuando tú los ves, he visto algunos casos de gente que dejó de fumar, es otra lucidez. Es otra persona. Es decir, es otra persona. Y en los Estados Unidos es prohibido manejar bajo los efectos de la marihuana. Obvio, el alcohol causa mucho más muertos. Aquí nuevamente viene la justificación de lo que yo le digo. El que consume marihuana te justifica, pero el alcohol es peor. Claro que el alcohol es peor. O sea, busca otras cosas que sean peor. O sea, busca otras cosas. Entonces yo te digo, mira. Y lo peor de todo es como que la gente muchas veces asocia la marihuana con naturaleza, antisistema. Me estoy yendo en contra de la industria. Y yo más bien pienso que es al revés. La gente culo consume. O sea, el sistema más capitalista promueve el consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque vuelve a la gente inútil, que no trabaje, que rinda al 6%. Y claro, los artistas dicen, yo cuando me fumo marihuana soy más... Más creativo. Más creativo. Me concentro más. Qué pena que para que tengas que ser creativo bajo los efectos de una droga, que modifica parte de tu funcionamiento normal. Es decir, sabemos perfectamente bien que un ser humano es capaz de alcanzar muchísimas cosas sin esto. Yo, por ejemplo, en los deportistas he visto, hay ciertos deportes como la UFC, que como que un poco han normalizado el consumo de la marihuana. Y Nate Díaz, por ejemplo, peleaba hace dos años. Y después de pelear se pegaba a un porro. No le veo bien. Es decir, el ejemplo a nuestros niños es... Y la UFC le encanta a la gente y a los niños más. Deberíamos promover hábitos saludables. Es decir, ah, ejercicio. Y claro, cuando la gente fuma mucha marihuana, es un... Tu héroe se vuelve alguien que está consumiendo algo que no debería. Es decir, es lo mismo con otras drogas. Yo creo que existe responsabilidad de mitad y mitad. Porque, por ejemplo, no podemos taparle los ojos a los niños o jóvenes y decir, no puedes abrirte al mundo ni ver nada de lo que pasa en el mundo. Sino dejarles libres, pero que sepan qué es lo que pueden seguir y qué es lo que no deben seguir. Pero yo creo que también es una responsabilidad bastante grande desde casa, para que estos pequeños sepan, ok, yo admiro a esta persona por cómo es deportivamente, por su carrera profesional, por su desempeño en tal área, pero yo sé que hay cosas que como ser humano él no las va a hacer bien y eso lo vuelve una persona normal. Claro, es una gran responsabilidad. Que lastimosamente no hay. De que tú puedas influenciar positivamente a una persona. Es decir, pero mira tú, y yo no es que sea gran fan del fútbol, pero veo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, ellos te influencian positivamente al tratar de ser mejor. Claro. Pero en cambio, imagínate que venga mi hijo que ama a Cristiano Ronaldo y que Ronaldo o Cristiano Ronaldo salga fumando marihuana y diga, ¿saben qué? Esto me quita el dolor. Entonces va a relacionar que eso está bien y eso es a lo que yo voy. Claro. No está bien y sí, a la final empieza desde casa, pero si tú vienes de un hogar en donde tus papás fumaban marihuana y tu mamá también, tal vez te han normalizado eso. Y eso está demostrado y estudiado en la gente que fuma tabaco. Familias de fumadores, tres veces más riesgo de que tu hijo fume. Claro, o sea, por si acaso, no estamos diciendo que, ah, porque tú fumo, si tienes hijos te van a subir fumadores. Existen más probabilidades. Probabilidades. Todo es probabilidad en esta vida. Es decir, lo mismo que pasa con el cáncer. Es decir, tu mamá tuvo cáncer, tu papá tuvo cáncer, tal vez no te dé cáncer. Claro. Pero tienes más probabilidades. Exacto. En medicina se usa mucho el, mi abuelito fumó todos los días. Y nunca le pasó nada. Hasta los 80, hasta los 90 años fumaba dos cajetitas de arroz y no se murió de eso. Ajá. Claro, tal vez no se muera, pero esas son las probabilidades. Él tenía muchísimas probabilidades de morirse, pero no se murió, no le dio cáncer. Porque las probabilidades son eso, nada es exacto, pero son probabilidades, ¿no? Claro, Doc, estábamos hablando, regresando a ese tema de las drogas y del sexo químico, estábamos hablando sobre las consecuencias en el hombre. Era el hecho de poder correr el riesgo de morir, de que no tengas un desempeño sexual adecuado. Que por último, esa es tu problema. El tercero, el que yo más me preocupa, es el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Hay sendos de estudios publicados en donde las personas que han tenido sexo bajo los efectos de las drogas tienen casi el 90% de probabilidades de no usar un mecanismo de protección de barrera. O tal vez de no tener estos filtros para acercarte y tener relaciones con alguien claros como los tienes sobrio. Porque quizás con drogas es como que te dejas llevar por la primera impresión, no lo piensas bien, ven acá. Claro, pero bueno, caras vemos, calzoncillos no sabemos. O sea, es decir, es así. Porque tú puedes ver, mira, esta persona se ve limpia y todo. Y por ahí abajo no sabes que pueda tener múltiples parejas sexuales. A ver, y aquí nuevamente, yo no estoy haciéndome ni el norio, ni decir que no hagas o no. Desde la salud pública hay indicaciones claras. La promiscuidad tiene más probabilidades de darte HPV, darte enfermedades de transmisión sexual, herpes, darte sífilis y demás. Hoy en el mundo y en el Ecuador hemos visto un incremento sostenido de las infecciones de transmisión sexual. Y una de las causas es por el tema del consumo de drogas. No necesariamente en este caso. Una de las causas principales es por el tema de bajar el miedo al, por ejemplo, al HIV. Seguramente tú y yo nacimos, bueno, yo soy mayor a ti, seguramente que sí. Nacimos en una época donde el HIV era pandémico y estaba en boga. Y todo mundo escuchó y le taladraron sobre la prevención, uso de mecanismos de barrera, preservativos y demás. Lo mismo que con el COVID con las manos. Pero como ahora el VIH, SIDA, tiene ya tratamiento y ya los pacientes no se mueren en general, la gente se ha relajado mucho más. Entonces hoy, claro, la persona que no tiene educación, ese es el factor de riesgo fundamental de tener una enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que el tema de educación no tiene que ver. Obviamente yo creo que en un medio donde no hay acceso a la educación y que viven en pobreza, corre el riesgo. Pero también existe la falta de educación en personas que tienen títulos, que tienen estudios. Totalmente. Porque yo creo que también se trata algo sobre la irresponsabilidad al momento de manejarte en ese tipo de situaciones. Claro, los determinantes sociales determinan la droga también. Es decir, hay drogas del pobre, la H. Y la heroína es una droga del pobre. Y la coca es una droga del que tiene plata. ¿Me entiendes? Y la marihuana está por ahí regada en todos los extremos. Pero tiene mucho que ver con esto. Es decir, una persona pobre desde el punto de vista de lo que es la pobreza, digamos, en toda su multisectorialidad. Es decir, la pobreza tiene muchos indicadores y muchas formas de medir pobreza. Bill Gates mañana pierde toda su fortuna. Al día siguiente monetariamente es pobre, pero tiene muchísima educación y no va a incurrir en los riesgos de una persona pobre que nunca ha tenido educación. Entonces, al ser multifactorial la pobreza, por ejemplo, una comunidad ecuatoriana históricamente pobre tiene cohesión social, capital social. Y muchas veces estos jóvenes que nacen en estas zonas de ciertas partes del país pueden tener una protección adicional que les da su grupo social, su capital social que les dan padre, madre, familia, amigos, comunidad. Estás protegido. Una persona que acabó de estudiar en Harvard, que vive sola en su departamento en la González Suárez, que tiene su auto del año, que tiene el trabajo del año, pero vive solo. Puede tener más riesgo de él caer en drogas que la persona pobre que está rodeada de familia. Claro. Entonces, es un tema bien interesante lo del capital social, ¿no? Y claro, porque muchas veces, claro, si eres una persona que no, que no tiene acceso a comodidades, estás en un nivel un poco más bajo del medio y si es que consumes drogas, delincuente. Si es que tienes dinero, si es que tienes un buen apellido, si es que vives en un buen lugar y tal, 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 tal. Entonces, no, tú no eres un delincuente si consumes igual, igual tipo de drogas. Sí, ¿no? Es un estigma bastante heavy. O sea, es un estigma, pero tiene también una, tiene una causa. El estigma es, como tú decías, el dinero. Es decir, el cocainómano que tiene dinero, tiene dinero para comprar cocaína. El pobre que tiene adicción y no tiene dinero, roba para consumir. Entonces, a la final, el desencadenante es la droga. El uno no roba porque tiene recursos. O quién sabe, porque hay también personas que necesitan vender ya sus cosas porque no tienen trabajos o no tienen un ingreso directo. Ese es el final del consumo de las drogas. Es decir, aprovecho tu espacio para hacer el llamado de atención. Es decir, las drogas son pésimas y son pésimas todas para el individuo, para la familia y para la comunidad. Entonces, yo he visto un poco que se ha flexibilizado la lucha contra las drogas. Es decir, antes habían propagandas en las televisiones. Yo no he vuelto a ver una propaganda o una campaña. Acuérdate de esta propaganda de Somos o no somos amigos. Y salía en la televisión y uno veía y se traumatizaba. Es decir, yo vi marihuana. Mi primera vez en mi vida en Ámsterdam. O sea, ahí fue la primera vez que dije, esto ha sido la marihuana. Eso y más, porque Ámsterdam es como que ya más... Y era normal, entre comillas, ilegal. Y eso que yo estudié en un colegio particular, que en esa época... ¿Usted ha consumido drogas, Doc? ¿Cómo qué? O sea, ¿qué tipo de drogas? ¿Cuál ha sido la droga más heavy? O sea, la verdad es que lo único, cuando nuevamente me fui a Ámsterdam... Solo droga. Marihuana. ...en un coffee shop, marihuana con tabaco, una vez en mi vida. O un par de veces que me he ido a Ámsterdam, así como que antes de... Pero nunca ha sido como que un momento esté relajado en su casa y dice... No, no. Me gustaría formarme un porrito. Nunca en la vida. La verdad es que creo que ahí se viene un poco el componente de donde yo me crié. Mi mamá fue muy temerosa siempre de las drogas y siempre me metió mucho miedo. Es decir, como que las drogas son lo peor que hay. Entonces, yo siempre le tuve mucho miedo. Después tuve un círculo de... Por ejemplo, en el deporte, en las bicis, en el BMX, en el downhill. Hay un poquito de normalización del consumo de las drogas. Y yo nunca entré en ese círculo. Es decir, yo siempre tuve claro que las drogas no son para mí. Pero he visto y lamentablemente he visto en grupo de gente, buenas personas y buenos seres humanos que lamentablemente caen en las drogas y se pierden. Se pierden. Muchas veces se mueren. Y se deprecian, no en el sentido monetario, sino se deprecian como ser humano al punto de tener que robarle a su mamá para consumir una droga. Romper relaciones con familiares. Romper relaciones con todo el mundo. Entonces, en esa lógica, yo nunca tuve. Es decir, para serte sincero, y el día que me quiero relajar en mi casa, así tomándome algo, no voy a decir el nombre, pero me tomo una bebida gaseosa carbonatada light. Eso es lo que me apasiona. O sea, y no digo que esté bien. Es lo más heavy. Es lo más heavy. O sea, me tomo cola light. ¿Me entiendes? Eso me tomo y es como que sí, eso entiendo que no es lo mejor para la salud y lo hago conscientemente porque digo que no me quiten eso. Y de vez en cuando. O el café. ¿Entiendes? Pero imagínate tú, el café se vuelve hasta cierto punto una adicción física porque la cafeína lo es. Las drogas como la heroína, como la ketamina que está ya entrando al Ecuador y como otras drogas sintéticas, tienen un poder de generar adicción física. ¿Qué quiere decir la adicción física? Que ya tu cuerpo no funciona bien sin la droga. Toc, aquí se me hace una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que han consumido en algún momento ese tipo de drogas pero no generan adicción? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Porque eso demuestra que no siempre se vuelve adictivo. Es que nuevamente todo depende. Es decir, si tú eres una persona que tienes un proyecto de vida establecido sea el que sea deportista, artista, pintor o lo que sea y nunca has fumado o has consumido drogas y de repente te fuiste a Las Vegas y terminaste en una película como Hangover y consumiste drogas ese día tu vida después de ese momento seguramente vuelve a ser lo mismo. Tienes tu proyecto de vida, tu familia y todo seguirá igual. Sin embargo, quien incurre en el consumo de drogas tiene un patrón establecido. No es el niño o la niña que usualmente tiene mucho amor en el hogar y que usualmente ha recibido educación. No es normalmente, no digo que no pueda pasar. Normalmente no lo es. ¿Quién es? Usualmente tal vez ese joven, ese niño que salió en su barrio y que tenía amigos y que usualmente sus amigos al ser ese motor de influencia positiva o negativa te hacen que entres en el consumo de las drogas. Acuérdate que tú eres el licuado, el promedio de las 5 o 6 personas que te rodean. Es decir, si te rodean personas que lamentablemente tienen prácticas peligrosas como el consumo de drogas, lo más probable es que tú o tus hijos puedan incurrir. Ojo, lo más probable. Lo más probable, no siempre. Pero nuevamente te digo yo, en mi caso personal, en mi grupo de amigos de Las Visis, tal vez era yo el único, éramos dos o tres entre 15 que tal vez no consumían marihuana de forma rutinaria. El resto lo fumaba todos los días, a toda hora. Y yo no lo hacía. Pero yo ya tenía tu criterio formado. Es decir, si tú eres joven y a los 15 años te expones a eso, vas a tener más riesgo y probabilidades. Entonces, ¿cuál es el problema de las sociedades más globalizadas? Es que cada vez nos exponemos mucho más. Y cada vez entramos en el ciclo del desarrollo de una sociedad en donde papás trabajando, mamás trabajando. Todo muy acelerado. Hijo solo, muy acelerado. Entonces, ese joven o ese niño tiene más probabilidades. Hoy por hoy, estos celulares son una gran herramienta. Pero las redes sociales, justamente estamos haciendo un estudio sobre la asociación entre ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales con el uso del celular. Porque tú puedes sentir contingencia aquí. Es decir, amiga, estoy triste. Ayúdame, estoy sola. Estoy desde acá, te mando un abrazo. Y solo es desde aquí. Pero solo desde aquí. Es muy superficial. Es decir, ahora yo valoro mucho las llamadas telefónicas por mi cumpleaños, por ejemplo. Antes, acuérdate de una época, te llamaba la abuelita, la tía, y todo el mundo te llamaba de ser feliz cumpleaños. Ahora la gente te pone en un chat, en un post de Facebook, de Instagram o de Twitter, feliz cumpleaños. 500 personas. Puede que esta celebración que vivimos también haga más propresa, como mencionaba, y cada vez sean edades más chicas las que consumen drogas. Totalmente, porque somos hiperestimulados. Es decir, un niño que a los 8, 9 años, 7 años, está con el celular en su mano, está hiperestimulado, quiere ver el video, este no me hizo reír, paso, este no me hizo reír, paso, este no me hizo reír, hasta que este me hizo reír. Entonces, tienen el estímulo, la retroalimentación positiva que hablábamos, este feedback positivo, lo tienen en el poder de la mano. Entonces, esas personas que han subido el umbral de emoción, ahora buscan emociones más fuertes. Entonces, buscan y dicen, oye, el sexo me aburre, pero con drogas me encanta. Entonces, sexo, ya le relaciono con la droga. Sexo, droga. Sexo, droga. Y después, entraste en una carrera en la que no puedes salir. Claro, y quizás ni siquiera te des cuenta por qué camino estás yendo al momento de consumir. Doc, hemos hablado sobre las consecuencias de usar drogas en los hombres. ¿Cuáles son las consecuencias de usar drogas en las mujeres? Por ejemplo, en las mujeres, dependiendo la droga nuevamente, el factor de riesgo principal puede ser trastornos emocionales. Mira tú que hay muchas drogas que tienen... ¿Cómo la depresión podría ser? La depresión post-droga es un hecho. Es decir, y este, el famoso... O sea, los altibajos de la cocaína es muy conocido. Es decir, en la fiesta estás a 100, pero en el chuchaki estás a 20. Y en ese 20 puedes degenerar en problemas emocionales que terminen en ideas autolíticas y quién sabe por qué no en suicidio. Ahora, en el Ecuador y en general en el contexto latinoamericano, las mujeres tienen una probabilidad 10 veces menor de consumir drogas que los hombres. En general, aunque esto ha subido con el tiempo, la probabilidad es menor. Y obviamente hay euforia. Por ejemplo, hay el riesgo de esta euforia desencadenar en actos violentos, no necesariamente de la mujer al hombro o del hombre a la mujer, pero en actos que pueden ser violentos o imprudentes. Puede desencadenar, obviamente, en depresión del sistema nervioso central. Yo escuchaba el otro día alguien y me decía, loco, si me voy a tomar un trago con mis benzos, porque con eso me estimulo. Yo le decía, totalmente equivocado. Es decir, tienes hasta un concepto equivocado de lo que crees que es satisfactorio. Claro, porque se maneja como el tema y se riega como que, ah, no, es que esta droga me pone así. Entonces, deleito del mundo que la pruebe, él les va a poner de esa manera. Es que tomo esto para que me ponga feliz. Es que tomo esto para que se me pase el chuchaki y estar de nuevo. O tomo esto para que me dé energía y seguir la farra. Claro. Entonces, imagínate tú lo básico, porque puede llegar a ser este ser humano que ha perdido su proyecto de vida, que tenga que estar drogado para disfrutar de una fiesta. Todos conocemos el efecto que tiene el alcohol. Qué rico es tomarse una cerveza en la playa y por qué no en un matrimonio tomarte por ahí uno o dos whiskeys. El problema es lo que en inglés se llama el binge drinking, que es el consumo copioso de alcohol. Que en el Ecuador muchas veces se da, no sé si se da ahora, yo ya no salgo casi nunca de fiesta, pero era el que estás afuera de una discoteca y te tomas una botella de alcohol, porque afuera te vale, no sé, 30 dólares y en la discoteca te vale 100. Entonces la gente toma muy rápido el alcohol y entras a farrear. Y entras a farrear. ¿Y cuáles son los efectos de ese binge drinking? Que te chumaste de una sola y el estar bajo los efectos del alcohol es súper peligroso en todos sus contextos, desde las relaciones interpersonales, sociales, peor aún manejando, peor aún cortando tu cena, llegas a cocinarte con un cuchillo y te puedes cortar. O sea, mira lo que pasó con los futbolistas que aparentemente lo que he escuchado, muchos han estado bajo los efectos del alcohol. Entonces mi mensaje a la gente es como que sí, fisiológicamente pueden haber sustancias que promuevan la excitación neuronal y que durante el sexo, que ya de por sí estás hiperestimulado, se sienta mucho mejor. Sí, mi recomendación es como que no sean tan básicos en buscar esa hiperestimulación de microsegundos por eso. Cuando realmente el concepto es más allá de esto. ¿Cuánto es el efecto más largo que pueda tener el consumo de droga en intimidad? O sea, el efecto más... Es que depende de la droga nuevamente. Es decir, si tú has consumido cocaína previo a tener una relación sexual, el efecto de la hiperestimulación del flash, este adrenérgico, puede durarte minutos. La taquicardia puede durarte horas. La hiperestimulación y la falta de sueño, días. Entonces hay personas que muchas veces no duermen durante 48 horas porque están con sueño, inhalan cocaína. Entonces, esos efectos en el cuerpo son terribles y deleterios. Miocarditis y un montón de efectos directos. Es decir, no hay droga buena y eso está clarísimo. Y la gente que tenga problemas asociados a su intimidad tiene que buscar una vía psicológica o médica del por qué puede ser que tu relación sexual, entre comillas, normal no está generando la satisfacción que todo mundo desearía durante una reunión sexual. Claro, yo creo que es algo más de un tema mental. Porque mira tú, claro, a la final. Emocional. Tú me podrás decir, y te pregunto, ahora te pongo a ti para que a ti te pregunten y te caiga el hey. Es decir, seguramente alguna vez habrás estado con alguien atractivo, físicamente muy atractivo y que tal vez al siguiente segundo de que concluiste un acto sexual te sentiste como que chuta, ya ve, ándate, me voy. Un poco vacío porque tal vez no hubo conexión. Es que el fin no es el tema físico solamente estar con una persona. Y el tema no es eso. Entonces muchas veces, claro, la discusión de la gente es sobre el hombre casado busca tal vez otras alternativas o mujeres y dices como que no seas tan básico. Realmente las relaciones sexuales van mucho más allá del acto sexual, del clima. Sino va de todo el contexto, o sea, del contexto de a quién quieres, a quién amas. Es decir, todos hemos pasado por etapas donde la juventud tal vez viene de la mano de algo más volátil. Eres más adulto, buscas algo más, pero eventualmente el ser humano en su core, en su material genético arraigado de más de 100 mil años de evolución, lo que realmente busca es el vínculo con una persona. Y eso está evolutivamente metido y transcrito en nuestros genes. Nada es que quiero quedarme soltero para toda la vida, quiero quedarme soltero y eso está ahí ahora que tú puedas tomar decisiones de decir, mira... Es diferente. Es diferente, pero lo que está transcrito en tus genes es eso, es buscar la seguridad de una relación que eventualmente, biológicamente y muy básicamente, se traduzca en seguridad, posible procreación, tener descendencia y demás. Eso está en nuestro material genético. Ahora, una mujer puede decir no tener hijos, por supuesto, y un hombre igual, claro que sí. Esa es una decisión consciente de pensamiento ser humano. Ahora, si no tendríamos educación y no tendríamos el contexto cultural, la gente seguiría comportándose como hace 5 mil, 7 mil años, teniendo relaciones sexuales desde que la mujer empieza a menstruar y tener 13 hijos hasta que se muere. Entonces, ahora la sociedad ha cambiado nuestros hábitos, incluidos los del sexo. En esos hábitos se ha metido el consumo de drogas. Hay drogas más peligrosas que otras, definitivamente sí, es decir, la marihuana y el sexo puede ser que en algunas personas les genere a mí, es que tú no sabes porque no has probado lo rico que es. Bueno, sí, no he probado, tal vez es riquísimo, pero no cambio eso por los defectos secundarios. Ahora, cocaína, benzodiazepinas, popper, anfetaminas y otras sustancias como el éxtasis, peor aún, los ácidos podrían llegar a ser peligrosos y son peligrosos. Listo, muchísimas gracias por esta información súper importante. Una última recomendación a todas las personas que estén pensando consumir este tipo de sustancias o que ya lo hicieron, pero les queda la duda de decir, oye, si vuelvo a consumirlo, ¿tendré un problema? Bueno, a los jóvenes yo les digo o a las personas que realmente crean que las drogas pueden sumar a sus prácticas sexuales, realmente yo les sugiero que no lo hagan porque los defectos secundarios son importantes, están descritos y son peligrosos. Es decir, si bien podrías en algún punto sentir un placer momentáneo y que seguramente es un placer, el placer comer chocolate es rico, pero no por comer chocolate me puedo comer 50 chocolates al día. Cuando tú llegues a ese nivel y probaste y llegaste a ese umbral que no llegas normalmente, tu feedback positivo te va a estimular a que lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer y las drogas lamentablemente generan adicción física y la adicción física es física, no puedes dejar a menos que recibas un tratamiento. El alcohólico tiene dependencia física, el cocainómano dependencia física, el que fuma cigarrillo a la nicotina dependencia física, dile a un fumador que deje de fumar, difícil. Es súper difícil. Entonces no lo hagan con sustancias que pueden ser mortales y pues lo mejor que yo espero decir es busquen la conexión con la persona, es decir, una conexión, creo que en un punto de una relación porque no todo es conexión que bestia, no todo es color de rosas, nunca ni para siempre, pero una buena conexión, yo creo que puede siempre llegar a ser mejor que cualquier droga, es decir, recuerden ustedes esa primera vez con esa persona que tanto querían, creo que no va a haber droga que le compare. O llegar a encontrar también porque no siempre mantienes relaciones con una pareja, también puedes tener con otras personas, pero llegar a conocer eso sin necesidad de poder recurrir a ese tipo de sustancias. Doc, muchísimas gracias por habernos permitido. muchísimas gracias, que chévere venir a este espacio y hablar de otras cosas que al final todos enfoquen salud pública. Totalmente. Relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, que ese podría ser otro capítulo interesante. Otro capítulo, en una próxima. No, no sé, claro que sí. Relaciones sexuales e infecciones, súper común, y pues un tema de salud pública. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Only La Posta. Soy Tef Palacios y conmigo será en una próxima. Los espero. Besito. Chau, chau.